Te he terminado por mi destino Tomo el camino, me voy de aquí No llores, madre querida, si mi destino es andar así No llores, madre querida, si mi destino es andar así Para mi pobre ya no hay trabajo, solo caranas y diversiones ¿Para qué quiero la vida si mi destino es andar así? ¿Para qué quiero la vida si mi destino es andar así? Pegando pitas de licor sano, pegando pitas sin terminar Que venga licor peruano, que en otro nombre se llama ron Que venga licor peruano, que en otro nombre se llama ron Madrecita linda, madre adorada Nunca te olvides de tu pobre hijo Madrecita linda, madre adorada Nunca te olvides de tu pobre hijo Nad pratique,нако te olvides de tu pobre hijo Amén